La edad que ella tenía cuando estaba como la edad de la Angie, me imagino yo que traiendo leña, trabajando Ya vamos a ver, ya vamos a ver, niña Martita, díganos usted cuál es la clave para durar tantos años, porque yo quiero durar también hasta los 100 años Ya casi ¿Qué comía usted? Arrocitos, frijoles, de todo comía Martita, ¿de qué trabaja usted cuando estaba joven? Yo cocía Cocía Ropa Ah, ok En canastros Casi no mira Ajá ¿Usted también lo logra reconocer? Pues sí Por la voz Ah, por la mamá De verdad que este país te parece a Chuy bastante va La mamá de Chuy, hermana Ah, o sea que es tío, 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 tío Y el desgraciado lo pastela Ajá, no lo respeta Es cierto ¿Qué pareció? El desgraciado lo pastela Porque es tío, 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 tío Es hermano de la mamá de Chuy Imagínate Es que todo el cuatro caballos lo es familia No había No había Yo había, pero me había olvidado Vaya Hilo, entonces aquí lo dejamos a usted Porque usted sabe que venimos acá Pase adelante No te va a pena Mía Martita Hola Me recuerda a mí Yo la vine a visitar hace ¿Cómo cuánto? ¿Cómo un mes? ¿Dónde está? No, dos meses Hace como dos meses Yo la vine a visitar Solo que andaba un poco más guapo Hoy ya Ya andaba menos orejón Me puse a dieta Y rebajé un poco Pero repasaste Entonces Le trajimos una ayudita Hace como dos meses Si lo recuerda Tal vez Entonces Ustedes me dijeron Que su silla de ruedas Ya estaba bastante en malas condiciones Las llantas estaban bastante dañadas No tiene lules A golpea ya Pues a usted le sirve mucho Porque casi siempre pasa Acostadita adentro Y a veces la sacan acá afuera Que le peguen un poquito el aire ¿Verdad? Pues entonces Yo me puse a borrar ahí Despacito Despacito Mire Y le logramos conseguir La silla de ruedas Se la traemos ahora Entonces Se la vamos a cambiar Ahora esta Por una nuevita ¿O no la va a querer? No la tengo aquí Yo creo que la podemos sacar Sí, claro Hay que unirla ya a ella Pero aparte de eso También le trajimos Una ayudita En víveres Para que pueda Alimentarse mejor Sí Así que le vamos a hacer Entrega De la silla de ruedas Y de la canasta De víveres Que le trajimos Aquí está el puro hierro Está acabado Está acabado No tiene Ya lule Esta silla Ya no se mueve Está mojosa No, pero no No, no No tiene 100 años 100 años 100 años O sea que Ya lo hace Para como para llegar A este Tanta O sea Tanta 100 años Sin enfermedades Sin enfermedades Si la gente te dijo Que usted quisiera llegar A los 100 Pero ella tiene 50 Ella lleva la mitad Pues sí Pero la mitad No es lo mismo Que la otra mitad Y sabes que Que la primera mitad Es la más fácil La segunda mitad No es tan fácil ¿Usted cree que la nadie Le va a llegar a los 50? Nosotros no sabemos Bueno Bueno Ahí tenés razón No es por decir Además Pero uno nunca sabe El destino Cómo le va a tener Imagínate Míreme Se cuida uno Toda la vida Y de repente Una mala perdida Que chelito Se mira O un accidente O una caída De un caballo Porque hay gente Que de su presencia O vas en el bus De una caída Se murió O vas en el bus Y te trompezás Y te caes Y cualquier cosa Miren Que preciosa Usted Díaz Miren Aquí le traemos Nueva sillita Miren Para que ande Más corto Y a su hija A su hija Ya no le cueste A darla moviendo Un poquicito De adentro Para acá Ayude un hombre Por favor Pero solo para que No vaya a caer O algo Levanta la media No porque Tampoco No sabemos La condición No solo que No vaya a caer Ella tiene miedo Miren No se aflija Que ahí va Ella se parece Igualita A mi mamá Chila A mi mamá A mi mamá Aquí la tiene Alguien fuera El colchón La le hubieras puesto Es una silla rueda Abuela Coco De verdad Refriada Imagínense que dolor Pobrecito Señor Y no la sobraron Santo Dios Pero ya llevaron Al hospital Del sobrador Nada más Y si es quebrado Del venado Y al hospital Pero yo no la dejé Porque yo Catorce días Estar allá Quebrada de esto Y no le hacían nada Entonces No la sobraron Sí, es cierto Hospital público Ya ve como son No le toman prioridad Ya Ahí los atienden Sí Ahí en Trapita Y ahorita Está así Viejo Así quebrado Está ahorita Así Sí Por eso es que Ella no se puede parar Pero que A ver Imagínense Ajá Sí Pero imagínense Uno puede decir Va a 100 años Pero no sabemos Cuánto dolor Cuánto Sufrimiento Sufrimiento Vaya ¿Qué más le trae Aquí a Niña Martita? Aparte de eso Le traemos también Una canata Por ahí De Vive Vive Oiga Vamos a comprar Ustedes Está así Que le guste Le traemos Esta canastita Miren Vamos a comprar Una canastita Que pueda comer Ahora Arrocito Frigolito Vechista Serial Estaba acuerdando Ayer ¿Verdad? ¿Se acordaba? Sí Acuerdaba ¿Verdad? Vendrán A dejarme Por aquí Yo no salgo Hasta luego Siempre cuando Bendición de Dios Mire Siempre cuando Hay que tomarla En cuenta Ella también dice Que Ella también Ha perdido Un poco La memoria No Hijo Le daba risa Dios Ella también Espérame que no te ve Tal vez con esto te ve No hombre No No Ha acabado Dos oscuridades Vaya Y aparte de Las víveres Y las sillas de ruedas ¿Qué más le trae Usted a niña Martita? También Le vamos a dejar Una ayudita más ¿Verdad? Le vamos a dejar 50 dólares Para que Ya sea Que compre Medicina Si está Enfermita O Los ocupe En lo que Usted En lo necesario En lo que Usted Lo necesite Aquí Está Buscando 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 Así Pero Ni 10 centavos Ahí No Aquí El campo Es bien Dura La vida Cuesta A veces Con trabajo Con 20 O algo Así Cuesta Bastante Y cuando Quiere Comprar Alguna Medicina ¿Cómo Hace Ya Martita? Ya No 20 ¿Cómo Hace Para Cuando Quiere Comprar Una Medicina? No Dice Que No No Usted Que Usted Usted Fíjese Que Ella Teje Y Hace Atarraya Las personas Pero Poquito A poco Echándole Gana Poco A poco ¿Y solo Ustedes dos Viven acá? Sí ¿Solo Ustedes dos? Sí ¿Sabe que Ustedes las cuida Todo el tiempo? Todo Y ella Usa Pañales Pampers Pero Más que Todo Papel Toallitas Pero Por la Economía También Porque No Alcanza A Comprarle Sí Gracias Gracias a Dios Todavía La logro Con una mano La levanto Y le meto Lo que le voy a meter abajo Para que haga Su necesidad Pero Obviamente Con Pampers O pañales desechables Mejor ¿Verdad? Porque Ya solo es limpia Después Usted es la que La cuidaba Pero Me comentó Que se había caído Ustedes también Y se había golpeado Yo Sí Me caí Primero Que ella Yo me caí El 11 de mayo Y ella se cayó El 4 de junio Del año Pasado Creo que Usted estuvo A más tiempo Ah O sea Que ella está quebrada Desde hace tiempo Ah Yo pensé Que era reciente Está precibada Desde hace Bastante tiempo Cinco años Pero como Gen cayó Entonces ¿Por eso Que quedó En silla de ruedas Ajá Por eso Ah Ok Le regalaron Antes de eso Caminaba todavía Daba sus pasitos Exactamente Con bordón Ajá Cuando yo me fui Para el hospital Ella quedó paradita Que ella quedaba caminando Ajá Estando en el hospital Yo no sabía Que ella se había caído Ok Estando yo allá La llevan a ella Ah Ya Entonces Donde yo la vi De que pasó En la camilla Ni me dijeron Es tu mamá Ni nada Sino que yo la vi Que pasó por el vacío Le conocí el vestido Y el pelo Me aviento De la cama Con mi muleta Y mi bordón Y dije yo Mami ¿Eh? ¿Y qué va? Ay Buena Sí Y desde ese momento Le dije a la señorita Mi mamá No me la va a ir a acostar En esas camillas Le dije Por favor Me le da la alta A ella Y yo me voy Tengo 14 días De estar aquí Le dije A mí no me han hecho Un examen A mí no me han hecho Nada Solo se tomó Me dan Y entonces Eso A mí no me alivia Yo me voy Para mi casa Y me traje A mi mamá Y se la trajo A ella Y cinco años Ya Cinco años Así Pero mil gracias A ella El gobierno Que estaba Vaya No es que en el hospital Público siempre Lo Cuesta Hay mucha necesidad Mucha necesidad Y poco Exacto A todo No alcanza El personal A veces Sí Sí En cuestión de salud Si hay mucho Que avanzar Pero hay poco 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 Vaya Entonces Hilo Como tenemos que continuar Sí Le dé a usted Su parte Sí Le vamos a dejar La canasta No sé Si lo demás O se lo va a ir No sé Si lo tenías en cuenta Si no Ah vaya Entonces De parte De los suscriptores Del Salvador 4K Que ayer Enviaron el en vivo Aquí le vamos a dejar Para ustedes 50 dólares Bueno Entonces Nia Martita Ha sido un gusto Venir a visitarla Ojalá que la ayuda Le sirva de algo La silla Imagínese ahora En lugar de estar en esto Que ya prácticamente Solo es pedazos Ahora ya se queda Con su Quiero no decir Que es carreta Esta carreta Me golpea Ya me decía Ah sí La silla Estoy andando estrenando No 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 Aquí le voy a dar 20 dólares También yo De parte de un muchachón Guapo O sea Yo No Un peludito Ah De maná Ah El Wilber El buki Una cancióncita Le voy a cantar Para que se alegra Que es él Que es él Miren Está riendo Penudo Él Esa es una canción Ahí Para que se alegra Él le regala 20 dólares Mire Recuerda mucho La mamá Si Mi abuelita Tiene 82 años Ah ok Pero yo veo que ella Si está bien lucida Aquí traigo la puta De mi abuelita Aquí era mi bisabue Como Mi abuela También mi abuela Así era Mi abuela Mi abuela También va a la chila Ah Si Parece Bastante Si Mi abuela murió A partir Ok Si Mi abuela Tiene 83 años Y anda vendiendo En el mercado Todavía 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 La vida es bella Si Todavía Hace las tortillas Cocina Para más Ella y no La Angie Con 15 años Solo Hablando de uno Y que ahí está Pues vos no te había visto Pero yo Puedo hacer Fiolefritas Puedo hacer Huevos Puedo hacer Salchichas Puedo hacer Alitas Ranchanes Con chile Y taqui Buenas Bocetas Buenas 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 Servir agua Casi nadie puede Es cierto Es cierto Es cierto Esto es mesera Servir dijo Servir Servir dijo Bueno niña Martita Ha sido un gusto Conocerla Cuídese mucho Y que Dios Le regale Otros 100 años De vida Feliz día De la madre Feliz día De la madre De la madre De la madre Y así Toma la bendita Y que la tenga Con salud Bendiciones Señor Amén De la madre De la madre Dolores Un saludo De la madre Letra Y ¡Gracias!